hola qué tal bonito día yo soy Archislas y esto es mi stream al cuadrado y pues sí si creías que las noticias de los impuestos habían terminado el mercado libre pues no ayer nos enteramos mediante un seguidor que habían cambiado las retenciones de impuestos en el SAT mediante la venta de artículos nuevos en la plataforma de mercado libre también aprovecho este vídeo para comentarles que está afectando todo a todo tipo de artículo que no se usaba no sólo nuevo a qué me refiero pues también hay recondicionados y hay otro tipo de artículos son son dos más aparte de los nuevos y usados a ellos también los está afectando el otro no me acuerdo cómo se llama si se acuerdan déjenmelo acá abajo en los comentarios pero como les comento solamente los artículos usados están salvando de las retenciones entonces aquí tenemos esta imagen y vemos que dice que fue publicado el 19 de mayo que fue cuando yo hice el primer vídeo de la serie cuál es el primer vídeo de las series ya les dejo el link acá abajo pero justamente es este vídeo que se llama iva e isr a tus ventas en mercado libre a partir de junio se vienen nuevos impuestos prepárate lo subí el 21 de mayo y ven que esto se anunció el 19 de mayo pero hubo un cambio muy interesante que les comento que uno de los seguidores nos comentó y nos dijo que pusiéramos mucha atención en ese aspecto porque no mandaron ninguna notificación ni nada y quizá no es que sea un cambio enorme pero si llega a afectar a vendedores que quizá no tienen muchas ventas acumuladas en el día pero si a lo largo del mes a qué me refiero con esto si ustedes recuerdan en este vídeo vamos a volver acá justamente esta es la pantalla que nos interesa vemos que dicen montos acumulados durante el día y aquí está la evidencia clara 21 de mayo y nosotros subimos este vídeo dice que durante el día si tú acumulas una venta de 49.34 te van a estar reteniendo el 0.4 por ciento entonces esto era muy importante tomar en cuenta porque las retenciones iban a ir subiendo dependiendo del monto acumulado del día entonces por ejemplo si llega hasta 164 nos van a retener 0.5 por ciento y así iba a ir subiendo y eran montos acumulados del día vemos que si llega a más de 3.289 nos van a retener el máximo que es 5.4 por ciento siempre y cuando tengas tu RFC arriba si no lo tienes arriba te van a retener el total del ISR que es 16% de IVA y 20% de ISR disculpa entonces para que los no les den cuenta es un impacto muy grande que a final de cuentas como ya lo vimos en todas las series de estos vídeos que les recomiendo que vean y yo espero dejárselos a cabo en los comentarios digo en la descripción ustedes pueden ver todos estos cambios que sufrió la plataforma durante estos pues imposiciones de impuestos y esto no quiere decir que únicamente vas a pagar esto claro cuando tú hagas tu declaración ahí se va a hacer pues la equivalencia tanto de gastos e ingresos y a lo mejor tienes que pagar la diferencia porque nos están reteniendo solamente el 8% de IVA falta el otro 8% y faltan lo equivalente al ISR esto es para que lo tomes muy en cuenta pero aquí es un interesante vamos un poco más grande vemos que dice monto acumulado durante el día y tenemos esta tabla grábensela perfectamente y grábensela parte de montos acumulados durante el día esto afectaba principalmente a vendedores que tienen ventas muy grandes cada día quizá no tanto en el mes porque por ejemplo si tienes una venta de cuatro mil pesos en un día pues ya te pega pero por ejemplo otro día pues en una venta de 10 pesos 10 pesos y así durante los 30 días 10 pesos 10 pesos por decir algo no 40 pesos durante cada uno de los días y finalmente te iban a aplicar esto pero sí sí es muy importante que tomen en cuenta lo que vamos a ver a continuación vean la fecha y si 19 de mayo del 2020 evita el 35% de 30 mil del SAT agregando también en este vídeo vamos a ver cómo agregar tu RFC porque a pesar de que en este vídeo lo hicimos mucha gente aún tiene la duda entonces de una vez lo vamos a hacer en este vídeo entonces vemos que se edita el 36% y es exactamente la misma noticia que ya revisamos en el vídeo que tenemos atrás pero vamos a llegar a la tarde y vean justamente aquí nos dice que si no tienes tu RFC te van a retener 16 de IVA y 20% de ISR que es el total de los impuestos ya cobrados en teoría ya estás pagando la totalidad de los impuestos y ya no lo puedes justificar mediante facturas porque el mercado libre no te las va a crear no no te las va a proporcionar entonces es como si ya estuvieras pagando tus impuestos no pasa nada si no subes tu RFC puedes seguir vendiendo te van a retener en este monto muy agresivo que pasa si agregas tu RFC y eres una persona física pues te van a tener únicamente el 8% pero como les comento no quiere decir que solo vas a pagar el 8% cuando hagas tu declaración vas a pagar el otro 8% que está al total del 6% pero nosotros podemos tener un saldo a favor en la parte del ISR porque vamos a declarar lo que son nuestros gastos entonces los gastos se restan a las utilidades y de ahí nos pueden devolver el ISR y es donde se puede compensar el IVA con el ISR pero en el caso de que no subes tus gastos lo más probable es que pagues más impuestos porque el IVA va a ser el que te va a arrastrar entonces vean vamos bajando y que pasa aquí la primera diferencia montos acumulados durante el mes y que vemos acá montos acumulados durante el día entonces ya se las olieron no va a haber cambios hay cambios que ya son vigentes y no nos anunciaron si no es porque un seguidor ya se dio la vuelta por esta página es que no nos damos cuenta vamos a ver la nueva tablita aquí dice que los montos acumulados ahora son durante el mes puede ser beneficioso puede afectarte puede favorecerte esto depende mucho de tu de tu comportamiento durante las ventas de mercado libre no aquí por ejemplo si tú eres un vendedor que en un mes vende sólo un artículo de 1400 pesos ya o quizá vendes 100 pesos 100 pesos ya vendes menos de 1500 acumulados al día esto te va a beneficiar porque porque antes si tú hacías puras ventas 60 60 60 60 pero nunca superabas los 1500 todas formas te van a retener más valor y vas a hacer ventas de ventas te van a retener 0.6 por ciento pero si con esas ventas de 60 tú no superas en el mes de 1500 te van a seguir reteniendo pero era el 0.4 por ciento ahí te va a beneficiar pero qué pasa si tú eres un vendedor que durante el mes acumula 5 mil 120 mil pesos pues te van a retener el 2% aquí puede ser quizá que esos 120 mil los tengan repartidos diferente durante el día durante el mes disculpen por ejemplo va a ser muy raro pero quizá en un día tú vendiste 150 pesos otros 150 150 150 150 150 entonces estás cayendo en esta parte del tabulador pero un día vendiste un montón entonces ese día quizás si caíste acá pero el resto de los días que está acá entonces ahí se va a ver un impacto en el aumento de la retención porque aquí no le interesa y es acumulado al menos de 120 mil se van a retener el 2% de todo acá por ejemplo de igual 120 mil pero por decir una babosada y un día vendiste 110 mil entonces ahí te van a retener este 5.4 por ciento y en las otras ventas fueron de 40 pesos 40 pesos que te van a retener únicamente el 0.4 por entonces no son casos muy drásticos y el impacto quizá no se vea muy grande porque obviamente si tú ya tienes ventas de ese nivel pues seguramente durante el día vas a superar esa parte entonces no verás muchos cambios pero es muy importante que lo tomes en cuenta porque ya no va a ir aumentando tu comisión a lo largo del día porque antes era así es una venta y esa venta te iban reteniendo punto 3 por ciento punto 3 por ciento digo punto 4 por ciento punto 4 por ciento esperadas el monto y ya subías de escalón y esas ventas despebraban tanto e incluso me parece que arrastraba un poco de las ventas anteriores porque no daba los porcentajes sino que aumentaba la venta entonces ahorita si tú ya superas durante el mes 2500 o sea vas a ir igual subiendo pero vas a arrastrar todo de un golpe no sé si me di a entender pero aquí lo importante no es que me entiendan todo eso que ya les dije sino que son delincuentes tus cambios ya son montos acumulados durante el mes y ya no son montos acumulados durante el día va a haber un pequeño impacto como se los comento para algunos no lo van a sentir por el tamaño de sus ventas entonces si seguimos avanzando vamos a ver si hay otro cambio donde puedo donde puedo ver el cobro de retención y acá cuando tú bajas incluso aumentando esta parte vamos a ver que dice en caso de ser necesario debemos un ajuste ISR según el monto total que hayas facturado durante el mes este ajuste puede ser positivo o negativo ajuste positivo si quedas saldo a tu favor lo verás como una devolución ajuste negativo evitaremos el dinero adeudado desde tu cuenta de mercado pago tómenlo muy en cuenta esta parte acá no la mencionaron si tú te das cuenta voy regresando y aquí nada más dice actualiza tus datos fiscales y baja directamente esta pantalla aquí yo les recomiendo que lean nuevamente todo esto porque parece ser que agregaron cosas nuevas incluso agregaron una parte de cómo cargar tu RFC y siguen mencionando que esto fue el 19 de mayo cuando en realidad es otro es completamente otro anuncio otro artículo entonces aquí vemos que dice dónde puedo ver la retención y acá directamente saltan a la parte que dice ajuste positivo y negativo y se podrás ver y descargar el resumen del mes con las retenciones de IVA y ISR desde la sección de facturación importante algunas categorías de productos están exentes de IVA por lo que los montos base de IVA y ISR del mes pueden ser diferentes entonces yo ya les subí un vídeo incluso quizás se los deje acá abajo en el cual les mencionó qué categorías no están grabando IVA para que igual lo tomen en cuenta y no se lo vayan a aumentar al comprador entonces mira aquí nos da ya más datos como actualiza tus datos en nuestros registros para evitar retenciones si eres persona física serás alcanzado con esta retención si no tienes RFC deberás crearlo desde la página web del SAT y agregando esta parte que cómo registrar tu RFC en SAT si no tienes RFC quieres crear uno deberás hacerlo desde la página web del SAT el formulario sólo se puede completar una vez asegúrate de cumplir todo es CURP ser mayor de durad probar datos de domicilio correo electrónico y características fiscales y te dan tus datos te dan tu RFC real con homoclave si no tienes un RFC genérico veamos aquí cómo cargar tu RFC en MercadoLibre vamos a hacerlo de una vez aquí para que tomen en cuenta ustedes van a la parte de van y pueden regresar aquí ustedes pueden decir nada me estás leyendo esto pero yo te estoy dando esta noticia tú puedes venir a este link y checarlo por ti mismo pero no te hubieras dado cuenta si no hubieras subido este vídeo no es eso es importante es cómo cargar tu RFC vas a mis datos datos personales y si eres elegida actualizar mi condición fiscal ahí vas a agregar lo que es tu RFC te van a preguntar si eres persona física o moral y también vas a agregar tu CURP porque es importante saber si eres persona física o moral porque si eres moral no te van a retener nada hay personas que me están diciendo oye yo soy persona moral y me están reteniendo sí porque no le has dicho a MercadoLibre que eres una persona moral es muy importante porque MercadoLibre no lo sabe no tiene las bases del SAT simplemente está confiando en lo que tú le estás poniendo entonces de igual manera puedes hacer malas prácticas puedes decir que eres una persona moral y no te van a retener pero yo creo que MercadoLibre se va a dar cuenta y te va a dar de baja tu cuenta entonces da datos reales incluso aquí dice si anteriormente registraste tu CURP en tu cuenta de MercadoLibre MercadoPago asegúrate que tu CURP y RFC correspondan a la misma persona física ya que sólo puede ser una persona titular por cuenta no tómenlo en cuenta y aquí igual nos dice si agregas tu CURP e incluso aquí dice puedo tomar la retención como hacerlo a favor del SAT esto es muy importante porque igual no lo mencionaban en su comunicado el 19 de mayo dice si tienes tu RFC cargado en la sección de mis datos entonces podrás presentar antes algo un certificado que indica las retenciones que van aplicadas sobre tus ventas podrás incluir el certificado admitido por MercadoLibre en tus declaraciones de IICR lleva para pedirle una devolución o tomarla como saldo a favor para futuros impuestos descargar el retenciones y si no cargas tu RFC no se generará el comprobante mensual y no lo vas a poder hacer entonces recuerda que si tienes saldo a favor o saldo en contra tu cuenta de MercadoPago si se ve involucrada si tienes saldo en contra te van a cobrar de ahí y eso entonces aquí luego luego incluso en este artículo te dice cómo cargar tu RFC y tú vas a cargar RFC en mis datos y luego luego te va a redirigir a esa página vamos de una vez aquí están mis claves la voy a tapar porque otra vez bueno vamos a hacer todo esto bueno y que vemos aquí aquí están mis datos aquí en la parte de RFC sale mi RFC no sé qué tanto les esté tapado pero ahí está la parte de mis datos y aquí donde dice datos fiscales y si tienes algunos datos incompletos porque yo todavía no subo mi tipo de contribuyente ni mi constancia de situación fiscal pero de todas formas me retienen menos impuestos porque ya está el RFC pero sí es importante que subas estos datos si tú piensas vender aquí de manera formal en tipo de contribuyentes donde tú vas a decirle a MercadoLibre si eres una persona física o moral si eres moral no te van a retener impuestos aquí subes tu constancia de situación fiscal dependiendo de tus obligaciones y el régimen en el que estés tú le das aquí en agregar y aquí le indicas que salen mis datos de este lado con el RFC y le dices si eres típica o moral para las personas que son morales si están diciendo que les están reteniendo es muy importante que aquí actualicen sus datos luego en la parte de constancia de situación fiscal aquí van a subir es un archivo jpg png o pdf de no más de 5 megabytes y van a juntar su archivo entonces tómenlo muy en cuenta porque estos cambios ya fueron efectivos y MercadoLibre no se dio a la tarea de anunciarlos no se dio a la tarea de mandar un correo y decir actualizamos esta cosa qué son las retenciones esto también es importante las retenciones son cobros impositivos sobre tus operaciones como somos agentes de recaudación ante SAT por ley debemos de retener un porcentaje de dinero porque cobras por tus ventas ese dinero retenido luego lo entregamos al SAT no se lo queda MercadoLibre déjenme decir que MercadoLibre se lo roban no no se lo queda MercadoLibre emiten un certificado mensual donde se presenta esa misma declaración en ese depósito aquí con esta norma se retienen los vendedores que sean personas físicas y vendrán productos nuevos si tienes RFC de persona moral en MercadoLibre no serás alcanzado por estas retenciones eso es lo que les digo tienen que decirle a MercadoLibre si es mi RFC y soy moral no me retengan y también esta parte es muy engañosa porque reacondicionado también lo están tomando como nuevo solo los artículos usados se están salvando de esta retención entonces para que tomen en cuenta todos estos cambios y estas novedades y les dejo este artículo acá abajo en la descripción para que lo consulten para que vean todo lo de subir su RFC y ustedes tomen la descripción si quieren volverse formales si quieren ver que onda y pues bueno eso sería todo por este video espero que lo hayan disfrutado si quieren regresen a este video para que vean todas las pruebas para que vean todos los cambios aquí como les digo vamos un repaso a la página entonces aquí pueden ver cualquier cambio minucioso que hizo MercadoLibre y no nos anunció aquí lo vas a poder detectar porque ya está grabado está todo aquí entonces eso sería todo por mi parte incluso aquí nos dan el botón de RFC para que igual veas todo eso es muy importante que te metas a este video y detectes esas diferencias y veas aquí en este artículo que es lo nuevo que está pasando en MercadoLibre y bueno ahora sí me despido disculpen tanto rollo pero es que luego hay gente que no se pone a investigar y es muy importante que lo revisen y por eso les traigo estos videos así que suscríbanse para que no se pierdan ninguna de estas novedades que no se hubieran enterado si no estuvieran suscritos y si no hubieran visto este video yo soy Archislas, esto es mi stream al cuadrado, bye